Por si volvieras, por si volvieras, la puerta la dejo abierta, para que puedas pasar. Por si volvieras, por si volvieras, la puerta la dejo abierta, para que puedas pasar. Y en nuestra mesa, hay un lugar esperándote, por si volvieras con hambre, que el hambre pueda saciar. Y en nuestra mesa, hay un lugar esperándote, por si volvieras con hambre, que el hambre pueda saciar. Por si volvieras, por si volvieras, pasó las noches en vela, para besarte al llegar. Por si volvieras, por si volvieras, pasó las noches en vela, para besarte al llegar. Y en el salón, siempre hay un fuego encendido. Por si volvieras, por si volvieras, por si volvieras, con frío, que puedas sentir calor. Por si volvieras, por si volvieras, por si volvieras, caminos hago en las piedras, para que sepas llegar. Por si volvieras, por si volvieras, caminos hago en las piedras, para que sepas llegar. Y en nuestra habitación, la tengo ya preparada. Por si volvieras, por si volvieras, caminos hago en las piedras, para besarte al llegar. Y en nuestra habitación, la tengo ya preparada, por si volvieras, caminos hago en las piedras, y quieres sentir amor. Por si volvieras, por si volvieras, por si volvieras. Por si volvieras, caminos hago en las piedras, para que sepas llegar. Por si volvieras, caminos hago en las piedras, para que sepas llegar.